Gracias por ver el video Gracias por ver el video y es como si la tierra modificara su rotación, un río de banderas, tres escaleras ahogándolos, como una azul escada que me ganaba dos y un dos, late la bandolera, si no supieras la sensación, parece que se mece cada tribuna con el temblor, Boca 1 y 0. Boca atacaba por parte de Quilme, lo que acordó a Eduardo, hizo rápida salida para el equipo general y también es Silva, Silva que me dejó para vener, esto que marcó el primer gol de Paco, ¡sirlo al arco! ¡Gol! 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 De boca, de boca, de boca! Es la tarde de los brazos, otra vez el taco por parte de Benleto y Centurion que han armado la jugada, la termina definiéndo de cara al arquero del minuto 23, Boca 3, Quilme 1, insisto, Tarde de brazos, tenemos aquí en el barrio de la boca y los hinchas locos Están como locos, pero que ganas tenían de hacerle la moral me vengo aquí mismo De arroba, de caliente, escondiendo el pudor debajo de esas horas Aún no sueles amor, amor de piel, de trapo, amor Amor que solo ya comprenden, los que andan esta primavera como los adolescentes Con el esperma urgente, boca tres, y mes uno 1, 2, 3 ¡Gol! 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 Boca故ños otra vez me我就, ahora de cabeza Todo el respetorio está ahogo Este un car微 minuto 25 en el primer tiempo Boca uno Dos Tres Cuatro Y me zuno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! Muy buenas tardes Pueblo Genese ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Leo ¿Más tranquilo? ¿Qué te parece? Si un trébol que te regalen un trébol te da 25 minutos de Fulia como lo de Benedetto estoy talando lo que encuentre Eso es algo que después hay una sorpresita Increible Increible ¿Qué me contás Gustavo? Ahí andamos A la audiencia que nos están escuchando ya muchos mientras venía para acá me decían Te voy a escuchar, te voy a escuchar Si me están escuchando llamen Estamos por FMFuego 91.9 por todosunotv.com.ar También Y también nos pueden llamar al 42761787 ¿Escuchaste Carlitos? 42761787 Y nos podrán contar si alguna vez en su vida tuvieron 25 minutos de furia como los del Pipa ¿No? Linda consigna Increible la verdad que parecía Marco Bambasten Para los más viejos saben quién es Marco Bambasten Para los más nuevos no sé vamos a decir un Luis Suárez Claro, ojo, porque mucho claro como le dicen al Pipa pensaban que era por Higuaín pero no, nada que ver este no se parecía a Higuaín este domingo por lo menos ¿No? No, no fue increíble pero bueno la verdad que Boca ganó hizo lo que tenía que hacer hubo muy buenas noticias que ya estaremos desarrollando a través del programa y ahora mañana viene un desafío heavy ¿No? Un desafío que por lo menos ahora uno lo espera con con otra cara es verdad y sobre todo viendo el trabajo que hizo Lanús frente al 2CV que no fue gran cosa las realidades de los dos equipos se invierten a lo que fue el primer encuentro de la primera fecha ¿No? pero recordemos que es como yo siempre te digo que Lanús que Lanús no solo porque sea el actual campeón sino que contra Boca corre el triple el triple ¿Entendés? así que bueno que la gente también nos busque en Facebook en Momentos Ceneice o el Facebook de la radio también FM Fuego Radio Caliente y el Facebook de Todos1TV Todos1TV y bueno tenemos el twist también arroba bravo gustavo 72 para los que quieran decirme algo malo arroba pulpo legado para quien me quiera contar su 25 minutos de furia ¿Vos tuviste 25 minutos de furia? bueno me imagino que desde el arco habrán sido 25 minutos de furia en contra no no estuve atajando tuve 3 minutos de furia un partido que que hacía una suplencia porque en ese momento yo era un un rústico número 2 lo reconozco faltó el arquero fue al arco la primera jugada salí a cortar y lo corté roja directa fue a rechazar la pelota como quien va a rechazar no se el delantero rival un poco más rápido que yo me tocó la pelota y le clavé todos los botines los tapones pero bueno anécdota che no le dimos la bienvenida a Fausto Fausto querido ¿cómo te va? y bueno la gente ya sabe estamos por las cámaras de Todos1TV pero yo te quiero hacer una aclaración con respecto a la gente le quiero aclarar con respecto a lo que se habla del trébol de 4 hojas que le regalaron dos mujeres a Darío Benedetto el miércoles pasado a la salida del entrenamiento dice la historia que estas mujeres le regalaron el mismo no el mismo sino que otros trébol de 4 hojas a Palermo a Guillermo a Román a Palacio y si no me equivoco a Palacio ¿no? después que se lo han regalado ¿qué tiene un viveiro esta mujer? entonces no se la deben pasar tirada buscando el trébol o revolcada buscando el trébol ¿no? bueno pero es el resultado bueno pero yo quiero aclarar es mentira eso es mentira acá la cabala fue el señor Piedra Buena que fue conmigo a la cancha de Boca el viernes retirar la acreditación y el señor Piedra Buena desde el 81 del partido que Maradona salió campeón en cancha de Boca desde ese partido que no iba a la cancha de Boca así que le trajo suerte como en aquella vez le trajo suerte este viernes porque encima nos cruzamos a Darío Benedetto le dijiste, elegiste algo, Quiricocho o algo no, nada no, 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 te acordás que yo te dije que algo le iba a decir bueno, no hizo falta porque el señor Piedra Buena cumplió eso entonces fue la cabala de Bravo de no decirle nada a Benedetto pero bueno, fue un partido donde Boca donde Boca volvió a ser Boca ¿no? y imponer el respeto de la bombonera que ese perdió en el último partido de Copa que se iba perdiendo últimamente ¿no? porque Boca ganaba, empataba empató con defensa, empató con huracán y estos dos partidos tanto con Belgrano que como dijimos no es fácil ganarle a Belgrano y lo está demostrando eliminando a estudiantes chicanas a salvo es difícil ganarle a Belgrano de local chicanas aparte ¿no? como dijimos este presente si bien nosotros dijimos que era un error de Tete González poner suplentes en la bombonera ese partido bueno, la jugada le salió perfecta porque dejó fuera a estudiantes un estudiante que no tiene goles en contra de todo el campeonato claro eso redobla el merecimiento de Belgrano no solo eso que fue a Brasil y ganó tuve la oportunidad de ver el partido contra Coritiba y Belgrano le pegó un paseo la primera experiencia de Belgrano fuera del país le pegó un paseo si si bien Olave atajó un penal pudo haber hecho 3 o 4 goles con un Matías Suárez viste que entró el segundo tiempo en cancha de boca un Matías Suárez espléndido con un Bieler firme y goleador que lo suyo y lo volvió a ratificar este domingo en cancha de unión donde es muy difícil ganar en el estadio 15 de Abril ganó con 2 goles de Bieler y jugando muy bien al fútbol esto ratifica que lo hecho por Boca contra Belgrano realza ese triunfo y bueno y este triunfo todos minimizan a Quilmes por decir no Quilmes está mal pero no es minimizar pero en general todos dicen no porque el rival de Boca que era Quilmes que Quilmes viene flojo está bien pero no hay que menospreciar un triunfo hoy en día no es fácil hacer 4 goles así que y menos bueno los 25 minutos es para el Guinness no bueno pero por lo menos por lo menos uno no es minimizar al rival pero si tener en cuenta que clase de rival porque si hubiéramos tenido al Defensa y Justicia de este domingo es decir quizá le ganábamos eh seguro que le ganábamos pero un 4 a 3 no hay que no hay que minimizar al rival y bien obviamente reconocer que hubo errores pero bueno yo quiero saber yo quiero saber si tuvo 25 minutos de furia la persona que está al aire 25 minutos? en su vida en algún momento yo te diría que o que tuvo una noche ayer sanamente envidiada por por lo menos seguro por lo menos seguro por lo menos seguro señor se ve perfecto yo de perfecto yo no tengo nada yo de perfecto lo no tengo nada yo de perfecto no tengo nada Boca ha invertido mucho dinero, puso mucha plata para atraer muchos jugadores y de repente los jugadores van teniendo un poco más de conexión. Reconozco también que vaya de paso, que la segunda pasada lo maté al señor Benedetto porque le transmitía muy bien y para los goles no se olvida. Me tapó la boca el señor haciendo tres goles, muy, muy, muy buena terminación. El segundo ni que hablar y darle una asistencia perfecta a Centurión para que convierta el cuarto gol. Pero a todo eso hay que agregarle ciertos detalles muy importantes. Como un ejemplo, el empate. Que si uno lo ve claramente, o sea, en la cancha, por televisión, donde sea, vos te das cuenta los desfazajes que todavía existen en la defensa. Cómo quedan pagando, cómo quedan en una posición bastante difícil. Quienes más lejos, antes del segundo gol de Benedetto, ellos tienen una nueva oportunidad por detrás del jugador de Chile, que cabecea a las manos, mal. Y bueno, eso te demuestra que sigue habiendo desfazajes. No, hay cosas, obviamente que hay cosas para corregir Gino Peruzzi, quizás, por no estar tan acompañado en la zona media, ¿no? Porque Pablo Pérez y Sebastián Pérez, que me pareció un jugador extraordinario. Fue una reflexión. Pero ya se notó en la primera jugada. Pero Gino Peruzzi tiene que ajustar un poquito, quizás, en esa jugada del gol, lo sobra, Suki no lo dobla la marca, se le va. Y obviamente que son cosas a corregir, obviamente. La segunda jugada, cuando Boca se pone uno a uno, viene un centro al segundo palo, que cabecea a un hombre de Quilmes desviado solo, no me acuerdo quién era en este momento, que si el partido se ponía dos a uno, iba a ser complicado. Luego de esa jugada, viene el gol de Benedetto, la bomba de Benedetto. Sí, sí. La cosa se hubiese puesto de Quilmes. Después de la lógica, yo tengo una opinión del fútbol argentino con respecto al fútbol del primer mundo, el fútbol de verdad, como le digo yo, aunque nosotros le damos de comer a todos, pero hay un fútbol de verdad que se fue en España, en Italia, en Catarra, en Francia, Alemania, en Alemania, donde los equipos, cuando agarran equipos de menor cualidad, como Quilmes, le hacen ocho o nueve goles y nadie se pone mal. Acá en el fútbol argentino, una vez que sacan tres o cuatro goles de ventaja, levantan el pie y dicen, oye, no, cuidamos, leemos. Ah, eso es cierto. Los famosos códigos. Tu rival es hacerle diez goles, porque lo estás respetando. La otra manera para mí es que lo está sobrando. Claro. Yo lo veo de esa manera. Vos leo que jugás, que yo campeonato, que yo, tagadores y todo. Yo he dirigido equipos de fútbol cinco, de fútbol siete, y yo decía, hay que hacerle veinte. Sí, totalmente. No importa, hacerle veinte. Porque es la manera de respetarlo. Donde te sobran, te vas con cuatro dedos menos. Ojo, Dani. Y se pone la patada centurión por jugador. Ojo, Dani. A mí me parece que la idea de Guillermo también es hacerle veinte. Pero en esta situación, teniendo en cuenta el partido de mañana, para mí prefirió que resguardar un poco los jugadores, que no se esfuercen mucho. Cabio. Una esa. Y la otra, con la que acabas de decir de centurión, cuando centurión estaba en Racing, y la famosa frase de Bianchi, que decía, pegale, ¿cómo era que decía algo así? Te están cargando. Bueno, toda la prensa salía, porque es un jugador habilidoso, ¿cómo es eso de mala leche que le peguen, que toque el otro? Bueno, con lo que le pegaron este fin de semana, yo justo en un momento estaba escuchando a un colega, y decía, y bueno, se lo merece por canchero, una cosa así, dijo. Pero, sinceramente, bueno, si ese jugador centurión tendría otra camiseta, no hubiera dicho lo mismo, imagino yo. Ninguna duda de eso, pero acá lo que tenemos que tener en claro es que, si el rival es flojo, o el rival no tiene jerarquía, o como lo quieran llamar, hay que golearlo, señores. Y no importa que a los cuatro días o a los tres días tengamos otro encuentro, muy importante como el día de mañana, espero llegar con anticipación, estoy viajando de la mañana hacia Mar del Plata para ver el botejo y retiro las acreditaciones. Esto no lo tenían ustedes en cuenta de hoy. Esa... No, alguien me dijo, ¿no me dijiste vos, Leo? ¿De qué? Que iba a Mar del Plata, San Aglioni. No, 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 los chicos de la agrupación Genese. No, no, no sé quién me dijo que ibas, Dani, ¿eh? Es más, dijo que nos ibas a pasar a buscar y nos llevabas... Al VIP de la minera. Con gusto lo haría, con gusto lo haría, Dani. Ahora, Dani, paréntesis aparte, ¿no? Vamos a salir un poquito del partido. Quiero que le cuentes al público de Boca, con la personalidad que tuviste, el agrado de estar anoche. Sana envidia, ¿eh? Anoche me tocó estar en la presentación de un libro con alma y corazón, se llama, escrito por mi amigo Marcelo González, perdón, el día, perdón, que, bueno, es periodista de crónica hace muchos años, y, bueno, el fenómeno Boca Bianchi, que es el subtítulo, se podría decir. Y, bueno, estuve con mis conocidos, mi amigo, se podría decir, con la esposa también, Carlos Bianchi, estuvimos charlando un ratito, tuve la suerte de estar también con un grande, uno que yo lo vi jugar, y, realmente, me he de todos los ojos, como es el Eleto Acosta, que también ha sido un gran jugador. Y lo importante, yo creo que ayer tiró un título, como es el Eje de Artículos, cuando dijo, estoy disfrutando de mi jubilación, estoy disfrutando de estos años que tengo para viajar, para estar viajando por el mundo, como lo estoy haciendo. Con Margarita. En París, el que tiene casa en París, Carlos Bianchi, y, bueno, eso deserró, creo que, definitivamente, las puertas a la ilusión de un Gámez que iba a tirar un manotazo de rado, llamándolo, ¿no? Yo creo que, por ese lado, se lo pregunté sutilmente, y él me lo hubiese contestado, y si me hubiese contestado, y me hubiese dicho que me calle, no le estaría diciendo. Dije, hay posibilidades de que vuelva, en este momento, por ahora, ninguna, por ahora quiero disfrutar de todos estos años que he tenido la suerte de dirigir, la suerte de estar, de estar siempre en el punto. Un Vélez sumergido en una crisis inesperada, ¿no? Para la categoría de club, que siempre llamaba a ser un club modelo, rarísimo el presente de Vélez. Lo que sucede en Vélez es que, en el momento de Gámez, no es el mismo momento cuando estuvo en su otra presidencia, que el equipo ganó todo, que el equipo, el club, él lo ordenó, en este momento, como sucede con todos los equipos que comienzan a tener problemas, tiene problemas financieros, tiene problemas económicos, y eso va llevando una cosa a la otra, y igualmente está muy lejos porque hay equipos que están muy mal con el promedio, pero... Pero si empiezan a ganar, ahí, 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 ¿eh? Y bueno, por eso hay que tener cuidado. Para terminar, con respecto a lo de anoche, mucha gente, por supuesto, toda gente de Boca, su bodigón también, estuvo el Tato Aguilera haciendo la presentación. Un número 10, también vi que jugaba un poquito también, ¿puede ser? ¿Quién? Un número 10, digo, que jugó el gran Beto de Barracas. Pero fue lo primero que nombré, ¿eh? ¿Qué? El Beto. Y que era la primera, ahí está, foto con el gran Beto, aparte un fenómeno, un fenómeno de personas, un tipo muy agradable, un tipo que se puede hablar de todo, un tipo que aprendió mucho, mucho, él realmente, siempre lo dijo, a mí me costó mucho la primera, porque yo nunca hice, yo salí de la calle, a jugar en primera, en una otra torre, podría decir, y él le costó varios, pero él fue un jugador indiscutido, para el triunfo, para volver a hacer dedicaciones, Boca, en el año 92, pero él fue un jugador, pero él fue un jugador, terriblemente, fundamental, en el Colón, de Francia, donde tiene una estatua, en homenaje a él, y cuando, fue vendido, a Boca, el presidente tuvo, amenazas de muerte, volvió, en un Boca Platense, si no me equivoco, Boca, de dos a cero, ¿sabés, Dani, que nosotros, entrevistamos, en el programa, La Redonda y sus historias, entrevisté a Juan Carlos Molina, que fue compañero, de Beto Márcico, en Ferro, y, bueno, justamente contó, algo así, bueno, no todo lo que vos acabas de contar, pero, eso de que salió, del barro, del barrio, a jugar en primera, tal cual. Bueno, hay anécdotas, que conozco, de Beto, o sea, él, cuando llega a Francia, llega, con una cierta panchita, si puede decir, por no decir, con pan, a gorro, estaba a gorro, y me preguntaron, ¿de la pretemporada? Y yo, nada, ¿qué pretemporada? Nada, él jugaba, y dijo, no, pero yo tomo, cinco litros de Coca-Cola por día, no lo real, 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 real. Bueno, los franceses me cambiaron los gustos, ahora tomo, cinco litros de Champagne por día. Es muy gracioso, es realmente, muy, muy gracioso, este hombre, pero, aparte, muy pícaro, sabe, sabe todo lo que hay que hacer, dentro de una cancha, y no olvidarnos, de lo homenajeado, que era Carlos Bianchi, que, él, todavía, hoy mantiene, un promedio de gol, a nivel argentino, superior, al de, Messi, que dejaron 500 goles, pavada de goleador, eh, pavada de goleador, un hombre, un hombre que tuvo, igual que, que Palermo, eh, roto los ligamentos, de las dos piernas, y se recuperó dos veces, y un tipo con, es un líder, o sea, hay que reconocerlo, el tipo es un líder, más que un técnico, es un, un tipo que sabe manejar grupos de gente, un conductor, un conductor, es muy importante, cosa que, no se da muy a menudo, son pocos los conductores, para mí, sin ir más lejos, hay, hay conversaciones, que, están en el libro, y que yo las conocía, también, con respecto a la charla previa, de, jugar al Real Madrid, y dijo, bueno, llegamos hasta acá, señores, solamente lo único, lo único que queremos, tenemos que hacer, es jugar, jugar, sí, porque ellos, son igual a nosotros, ellos tienen, los piernas, los brazos, respiran igual, son iguales a nosotros, no son, ni más, ni menos, y yo estoy convencido, que vamos a terminar, ganando el partido, en los 90 minutos, mentalmente insuperable, y, él reconoció, nunca, ayer lo dije, nunca pensé, que a los 5 minutos, sigamos, que todavía no, 2 a 0, pero eso, ni el más fanático, en Chá de Bócar, pensaba, ni el más optimista, azul y oro, pensaba, un 2 a 0, a los 5 minutos, yo, me recuerdo, perfectamente, todo, todo, todo ese partido, lo tengo grabado, en mi memoria, y fue un partido, sensacional, y a los 11 minutos, ya estábamos 2 a 1, tuvo que aguantar, Boca, Galáctico, realmente, que llegó a poner nervioso, a todo el, el equipo, del Real Madrid, con un Matillán, que lo borró de la cancha, Matillán, ¿te acuerdas? que decían, Matillán, Matillán borró de la cancha, a un señor portugués, que jugaba del Real Madrid, famoso, sí, al Luis Figo, lo borró. Dani, para ir cerrando, porque ya tenemos que ir, a las publicidades, ustedes, te quería, no sé si lo, lo escuchaste, que Benedetto, batió, ya con estos pocos partidos, en Boca, batió, un récord, que superó, a Tarasconi, a Palermo, y a Potente, en convertir, un hack trick, en, menos cantidad de partidos. Bueno, ojalá, mira, eh, porque uno mata a los jugadores, y la señora persona, lo maté, y los, y sigo, teniendo mis dudas, con respecto a los técnicos, o sea, a la pareja de los menisos, yo, no es que cuando los mato, es porque tengo ganas de, yo quiero hablar bien de ellos, y quiero, me imagino que hacen las cosas bien, y que trabajan para que las cosas salgan bien, eh, y quiero que me tape la boca, y darme la boca de disculpas, y pedir perdón, por las cosas dichas, pero, yo necesito que eso, eh, se vea plasmado, no, de vez en cuando, sino, como una continuidad, como los grandes equipos del mundo, que tienen una continuidad, y que vos sabés, que salen a jugar, y a ganar. Obviamente. Boca va a tener un equipo, extremadamente, liviano, se podría decir, menos mal el cambio de, en este caso estoy de acuerdo, en el cambio de Favra, por supuesto que vuelva, que se va a la vinculadura, eh, por Silva, el cambio de, de que salga Pérez, y que entre el nene, porque, realmente, si no lo dejás a Pérez, en una situación donde, lo comprometes demasiado, porque, sabemos lo que es Pérez, aunque se ha recompuesto mucho psicológicamente, pero, sabemos que se le puede salir la cadena en cualquier momento, y después tener adelante. mirá, 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 Dani, perdón, Dani, el que sale es el colombiano, Pérez, que yo te quería hacer, te quería hacer que me des, eh, una, un pequeño análisis sobre la actuación de Sebastián Pérez. Me parece un jugador extraordinario, un jugador de selección, un tipo que, a los 30 segundos, estaba pidiendo la pelota, y estaba repartiendo juego. Igualmente, yo creo que no siempre se puede jugar con los dos Pérez, porque, los dos tienen, gran cantidad de caudal de fútbol, y eso, eh, de quita marca, o sea, se pierde un poco en medio, y, en más del tránsito. Por eso, el N. de Cuba, mañana va a ser más, más rapón, va a ayudar más, en la parte defensiva. No nos olvidemos, eh, en el día de mañana, eh, y valga esto, lo de Sergio Pérez, ¿no? y sale, porque, adelante vamos a tener a vos, a Siemens, a Centurión, y a Benedetto. Perdemos a Suki, para marcar un poquito, y ya tenemos la mala experiencia, que bueno, partidos que vivimos juntos, en la fortaleza, donde un medio, con Betancourt y Pablo Pérez, los pasaron, los ligeritos, como Maca Almirón, el Aucha Costa, eh, parece que tomaron nota, los mellizos, aprendieron la elección, y ahora va, como dijimos, Cuba con mucha más marca, y más rapidez. No hay ninguna duda, más recuperación, quizás, no tan, no tan, no tan con fuego como Betancourt, sin ninguna duda, pero, eh, yo necesito jugadores, como Cuba, como lo ha sido, en su momento, el Chicho Cernac, que era, recuperador, y sacarse la pelota de encima, igual que mataba, que eran jugadores, de sacar la pelota, y repartirla inmediatamente, o sea, cumplía su función, el cirulete. Exactamente. Bueno, Dani, desde ya, te agradecemos, como siempre, eh, te mandamos un gran abrazo, y la verdad que, lo de la envidia, era mentira, la verdad que nos dio una alegría enorme, ver esa, esa reunión que tuviste anoche, porque sabemos, como llegabas a, a boca en el corazón, así que bueno, nosotros como, como amigos, que nos consideramos, nos podemos, nos, estamos muy contentos. Igualmente, también nos ponemos contentos, por el viaje de mañana, que tengas un muy buen viaje, no te olvides de los alfajores, para tus amigos, de acá, de Momento Xenéis. No, no, jamás, jamás me olvidaré. Y foto, foto para el grupo, de Momento Xenéis, también, eh. No, no, y estén haciendo, porque voy a hacer, algunas transmisiones en directo, vía Facebook, así que, epa, bien, bien, perfecto. Para que se puedan hacer, transmisiones en directo, lo vamos a estar utilizando. Chicos, un fuerte abrazo, gracias a toda la gente, de Momento Xenéis, y nos estamos viendo el próximo martes, va, escuchando el próximo martes, siempre por acá, por una mejor, por fuego. Exactamente, denle un gran abrazo. Gracias. Chau, chau. Vamos a la publicidad. Vamos a la publicidad. Bueno, 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 comenzamos, la segunda etapa de este Momento Xenéis, más tranquilos, como dijimos, relajados por el triunfo, donde Boca tuvo un partido, unos 25 minutos, porque fue el que no era el partido, 25 minutos, atípicos, increíbles, donde un Benedetto, demoledor, ya estaremos hablando acá, con mi amigo Gustavo Bravo, sobre lo que fue la actuación de Benedetto, Porque, la verdad, que dejó perplejos a todos, eh, y más, pudo haber hecho un gol más, el cuarto que, el segundo tiempo que lo habilitó, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, fue Jonathan Silva, que lo dejó solo, y hizo, bueno, ahí fue Benedetto, Benedetto, la colgó a la segunda bandeja, si, bueno, toda no le podía salir redonda, pero así, todo, le valió, para que, los periódicos, al día siguiente, le, lo calificaran con un 10, no, no, que fue la verdad, eh, que se saque la mufa, porque, venía torcido, si bien había, había hecho un gol, contra Santa Marina, por Copa Argentina, bueno, los goles cerrados, contra Godoy Cruz, y luego el empate, se jugaron muy en contra, no, se hablaba, se habló mucho en la semana, él, él pedía, por lo menos, él soñaba con hacer un gol, en la bombonera, y, bueno, se pudo, lindo gustito, se dio, se pudo dar, un buen gusto, eh, lo que sí, yo quería volver, a una pregunta, que vos le hiciste, a Sonaglioni, con respecto de, eh, Sebastián Pérez, Sebastián Pérez, era el tema, que yo casualmente, quería tocar, que pasó, prácticamente, desapercibido, por la buena actuación, de, de, de Benedetto, pero, igual se lo, a la misma, yo, yo, no sé si lo pondría, a la misma altura, no sé si era la gana, de que, y, ¿cuánto lo calificaron? con ocho, con ocho, con ocho, pero, y, primer pelota del partido, primer pelota del partido, como decía Sonaglioni, 30 segundos, la fue a pedir, la devuelve, de pecho, le iba, se, le iba a buscar, entre los dos centrales, eso permitía, que tanto Peruzzi, como, Jonathan Silva, este domingo, se abrieran, tuvieran salida, permanentemente, por los costados, porque, iba a buscar la pelota, aparte, la jugaba, digo, 30, 30 pases mal, y, y, 3 pases, eh, perdón, 37 pases bien, y, 3 o 4 pases mal, nada más, eso es una estadística, que, también, hace el juego del equipo, ¿no? Porque, el que lleva la pelota, el que sale del fondo, del 5, una salida proleja, eh, y, otro para destacar, que no me quiero olvidar, fue Pablo Pérez, Pablo Pérez, tuvo un partido, que, en una se le fue la piernita, no, sí, pero, tuvo un partido, correctísimo, también, lo venimos diciendo, si no me equivoco, del partido con Belgrano, eh, Pablo Pérez, empezó este campeonato, eh, con una nueva mentalidad, eh, había empezado hoy, en la cuerda floja, ¿te acordás bueno, que estaba el tema de, de que si se iba independiente, o no, quien habla particularmente, yo, yo no lo quería más, yo no lo quería más, pero bueno, esta versión de Pablo Pérez, capitán, líder, recordemos que Tevez, no puede ser capitán por tres meses, capitán, líder, cerebral, incluso, en los goles, eh, mientras todos se iban a festecar, yo me tomé el tiempito de mirarlo a Pérez, y se fue a hablar con Guillermo, si, y Guillermo le marcaba los errores, en el segundo gol, en el de Benedetto, ¿cuánto vale la confianza del técnico, de darle en esta situación, de Carlos Tevez, de darle la cinta de la capitanía a Pérez? No, 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 muchísimo, no, muchísimo, esa confianza, es como respaldar un poco, y sentar un poco de cabeza, es decir, la pucha, loco, eh, me está dando una oportunidad, y yo no voy a salir, al palo, donde prácticamente, estaba fuera del mundo boca, cuando se hizo expulsar, por esa patada insólita, ocho minutos, en el superclásico, ahí está totalmente, ya fuera del mundo boca, eh, todos pedíamos la cabeza, a Pablo Pérez, y más, ahora, hasta se menciona, que fue a la selección, por el, por el desgarro de Villas, y se rompió el ligamento, eh, lamentablemente, Augusto Fernández, Augusto Fernández, pero bueno, también, merecido, esperemos que, vos sabés, mi postura, hacia la selección, cuando los convocan, por convocar, es como que no, no me gusta, pero hasta podría tener minutos, pero eso, me interesaría, si tiene minutos, si, hasta podría tener minutos, ya te digo, porque Villas, uno de los pilares, del equipo, del técnico argentino, Bausa, yo no entiendo, loco, a mí, no me gusta Villas, pero bueno, por algo, estoy acá, y Bausa, está en la selección, pero bueno, no nos vayamos de temas, volvamos al tema, Sebastián Pérez, creo que tenemos jugador para rato, tiene 23 años, y parecía un tipo aplomado, un tipo de 28, 29 años, que nació, enfrente de la bombonera, prácticamente, digo, las pedía, muy buen juego, muy buen juego, porque, incluso, hasta se animó a abrir, un pase encortada, de revés, entre los jugadores de Quilmes, para la subida, Jonathan Silva, y eso, te da, cierto respaldo, que, los de arriba, se animan a jugar, muy buen partido, Cinturión, muy buen partido, empagón, metiendo una asistencia, bárbara, para el cuarto gol, después, bueno, un par de jugadores, que se seguen, pero bueno, más de empagón, pero bueno, lo de Benetto, ya lo hablamos, tremendo, hay que, bueno, como dijo, Gosson Aglioni, no es bueno, que haga tres goles, en un partido, y que no tenga continuidad, lo tiene que, reafirmar, día a día, porque el mundo boca, te exige eso, tal cual, tal cual, y sobre todo, en los partidos de peso, vamos a ver, mañana se puede decir, que es un partido de peso, aparte, ya se sacó la mochila, de la presión, de lo que significa, hacer goles, en boca, eso ya está, o sea, que ahora, bueno, sin esa mochila, tendría que, jugar más liberado, con más confianza, tiene muy buen remate, afuera del área, lo del segundo gol, no fue casualidad, no, hizo goles en Tijuana, goles en América, en Arsenal, en gimnasia de Jujuy, también, donde también jugó, hizo un gol, la unión, en el estadio 15 de abril, que recién hablamos, bueno, justo de los goles, del Taka Bieler, un golazo, muy similar al del otro día, entonces, ya cuenta con, con antecedentes, y es bueno, porque no hay muchos nueve, que patienten fuera del área, si, eso es cierto, es más, como veníamos diciendo, la semana pasada, después, de Palermo, que el nueve, la camiseta nueve, le venía pesando, no recuerdo, de los últimos nueve, que hayan hecho, algún gol así, no, decíamos, bueno, de promedio, Gigliotti, la que mejor promedio tenía, bueno, ya todo recordado, por, por su exilio, a China, como decimos, lo tiene que ratificar, y mañana, es una muy buena prueba, que volviendo al partido de mañana, hablamos con Zona Griglioni, tres cambios para mañana, Fabra, por Jonathan Silva, el otro día lo cubrió, lo cubrió a Fabra, porque venía con una, una sobrecarga, en la de doctor izquierdo, el cambio de Cubas, por Pérez, que se habla, que cuando pasen los partidos, el puesto ya es de Pérez, y con este nivel, sí, y otro, otro cambio fundamental, que hay que ver, como le asimila el equipo, vuelve Carlos Tevez mañana, a quien le queda una fecha, y se haría Zucchi, exactamente, Boca ahora juega con Tigre, cumple la suspensión de los tres partidos, y vuelve con Sarmiento de Junín, exactamente, en la fecha seis, que ingrese Tevez, significa, mover, la hilera de tres, que tiene, la línea de tres, que tiene detrás de Benedetto, cambia totalmente, ¿por qué? porque Centurión va a la izquierda, y Pabón pasa a la derecha, el otro día, Pabón jugó por izquierda, y Centurión jugó al medio, con un Zucchi, que cuando sacaba el arquero rival, formaba, no sé por qué, hacen tanto hincapié, con Pabón a la izquierda, cuando Pabón, Pabón rinde a la derecha, y Centurión rinde a la izquierda, bueno, pero ayer jugó por Tevez, Centurión, ocupó el puesto de Centurión, por eso, Pabón usó a la izquierda, y para ayudar un poco al medio, ¿será porque Zucchi, quizás, no puede para la izquierda? y no, claro, si no, ahí ya tendría que estar pensando, el Pachi Carrizo, que no rindió, no rindió contra Godí Cruz, el hombre de Córdoba, Pachi quedaría descartado, para Morales Plata, si, queda relegado, quedó relegado, tuvo su chance, Boca es eso, Boca no te da, muchas veces no te da segunda oportunidad, bueno, pero, es decir, es como decíamos en la semana pasada, Guillermo se dio cuenta que Pachi Carrizo es un jugador de jueves, un jugador de práctica de jueves, cuando tiene que poner, o ingresando, cuando tiene que poner, no, no, por la razón de que los jueves se matan los jugadores, pasa a Boca y pasa en todos los equipos, no, pero, a ver, cuando fue titular, no rindió, tuvo buenas actuaciones ingresando del banco, pero siendo titular, en Boca le costó, bueno, esto lleva, que salga Zucchi, que presta mucha atención con eso, parece un detalle menor, porque todos nos quedamos con, con el regreso de Tevez, pero al salir Zucchi, Boca pierde marca, que es lo que hablamos con Zonaditoni, Boca pierde marca, al perder marca hay que tener cuidado en el medio, también se ayuda un poco, en Cuba por Pérez, que Pérez también tiene marca, en el retroceso, Boca pierde marca, Pavón no, Pavón no hace la tarea de Zucchi, volviendo por la derecha, claro, ¿entendés? sí, sí, Pavón no hace la tarea de Zucchi, Lanús tiene un medio muy ágil, que está apuntando toda esta Copa Argentina también, hay que tener cuidado con Mike Almirón, ya se sufrió, hay que ver en qué momento está Román Martínez, se sabe igual, más o menos, no está confirmada alguna formación para mañana, más allá de esos tres cambios, es decir, se saben los cambios, pero la formación ya está asegurada, Boca va con Sara, con Peruzzi, con Tobio, Vergini, y Favra el lateral izquierdo, el doble cinco con Cubas y Pablo Pérez, la línea tres como dijimos que va, por derecha Pavón, va Carlos Tevez, y va por izquierda Ricardo Centurión, que marcó su primero el otro día, y para definir la jugada, Darío Benedetto, esos son los once que eligió Guillermo, y la humildad de Benedetto, cuando le dijeron, que gol te gustó más, el de Ricardo, el de Centurión, que patadita se comió Centurión, y bueno, es como decíamos recién, a veces los habilitados, si soy rival, yo soy rival, se la hemos dado dos veces, entre Marín y el otro, Rolín, creo que era Rolín, Rolín o, no, Zárate no, uno fue Marín, uno fue Marín, o Isarraldo, el Cata, bueno, no importa, no importa de quien fue la firma, pero el autógrafo, le quedó sellado, a Ricardo Centurión, así que bueno, para la última parte, que tenemos, y ahora cuando volvemos, bueno, tenemos algunas efemérides, está la palabra de Guillermo, también, no nos tenemos que olvidar, si, ahora cuando volvemos, de corte, venimos con la palabra de Guillermo, bueno, vamos al pausa, la palabra de Guillermo, que es la palabra de Guillermo, como un apelíntico, para lo del miércoles, para llegar con otro ánimo, quizás a lo que va a ser, quizás el partido más importante, que tiene Boca ahora, Sí, siempre el partido más importante es el que viene porque nosotros hoy teníamos un partido que era importante ganar en nuestra cancha, con nuestra gente creo que tuvimos un primer tiempo muy bueno y obviamente que también nos sabía ganar y jugar bien para llegar bien al partido del miércoles con Danuso Guillermo, después del partido de Mendoza dijiste que si hoy no se ganaba ese punto no se iba a valorar creo que hoy se está valorando te pregunto si no se cumple el objetivo del miércoles en la Copa Argentina ¿esto ha servido de poco? ¿el partido de hoy? no, son dos campeonatos distintos, no tiene que haber uno con otro nosotros por un lado tenemos la Copa Argentina que hay que tratar de ganar para llegar a cuartos y enfrentar a Central y por otro lado, posterior al partido con Danuso tenemos que afrontar el partido con Tigre tratar de ganar de visitante que un equipo que quiere ser campeón, que quiere pelear tiene que ganar de visitante pero tenemos que pensar el miércoles en la Copa y después en el otro partido y no podemos relacionar el partido del miércoles directamente con el partido de hoy porque incluso hasta el partido mismo va a ser distinto porque si hay un gol previo a que termine el partido alguno de los dos equipos que vaya perdiendo va a llegar más que en un partido del campeonato local porque está quedando afuera entonces debemos saberlo que nos vamos a jugar el miércoles que se empace a cuartos es importante para el club y para nosotros tratar de que Boca llegue a la final Guillermo, estamos en vivo en Boca de selección ¿qué te dio Sebastián Pérez? ¿qué te gustó de él? que se habló tanto de los colombianos y ¿qué viste más allá de los goles de Benedetto? creo que Sebastián Pérez nos dio una buena salida salida segura salida pelota dominada y bastante parecido a la función que estaba cumpliendo Gabo antes de que seleccione y mi equipo jugó muy bien lo definió apretó, jugó llegó al gol tuvimos mucha efectividad a la hora de la situación en la que tuvimos y en el segundo tiempo se bajó un poco el ritmo me parece también con un partido con tres goles de diferencia también se hizo más lento de los dos lados igual que no en ningún momento se desarmó nunca pudimos encontrarlo aún ganando por tres goles desarmados y me gustó mucho el primer tiempo Guillermo, estamos en vivo por Domingo en Dice Sports en la semana vancaste públicamente a Benedetto te lo agradezco cuando lo hubo con nosotros en la ronda de prensa el día miércoles hoy ha hecho tres goles en la resistencia hasta que tenga un gran nivel ¿cuánto sirve cuando un técnico le da esa tranquilidad a un jugador? yo creo que es importante apoyar y es importante a veces las cosas no salen pero uno ve su pasado ve el entrenamiento y ve esas cosas que tiene mayor capacidad de datos que el hincha o incluso que el periodismo entonces también puede determinar por eso hasta todo el día pero creo que es bueno la tranquilidad que él mantuvo y mantenerla también ahora la mantuvo cuando no le tocó hacer goles en los primeros partidos es importante también que la tenga ahora y que que sepa que el miércoles el domingo cuando vuelva a jugar es otra historia bueno ahí teníamos la palabra de Guillermo Barros Cheloto ahora hacemos un parate que quiero agradecer a Mancomunal Integral Estudio Jurídico al 153144 3043 153144 3043 quiero mandarle saludo a Miguel de Penca Tatú y y a Daniel de Maderas Pafumi también vos que no yo también era gente de todo el fútbol donde el viernes comimos el jueves pasado comimos un rico asadito con los muchachos festejando el campeonato así que ay no invitarán no te vi en la final así que no había que invitar por lo menos el departamento de prensa que pasó invitamos a la gente que concurrió a alentar al equipo así que al asado se suman todos como esto querido Fausto bueno te quería comentar una cosa tal el jueves si se cumple 20 años del nucazo de Hugo Romeo Guerra arriba apa que datito así que hoy íbamos a hablar con Hugo Romeo Guerra lamentablemente no está en buen ánimo hubo un fallecimiento en su familia así que bueno nuestro pésame desde acá así que pero bueno si todo va en orden la semana que viene habla perfecto Fernando Cáceres jugó en boca ¿verdad? si están invitados estamos invitados a el día lunes el negro Fernando Cáceres 27-29 de octubre es un lunes después les confirmo bien la fecha va a ser declarado ciudadano de usted de la ciudad el negro Fernando Cáceres de la ciudad de Buenos Aires es un lunes y hay una invitación a la legislatura que lo hace y está organizado por Argentinos muy buen dato el negro Fernando Cáceres que estuvo en el partido que debutó con Román si si y ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires la verdad una gran persona sufrió bueno lo que sufren muchos argentinos un hecho de inseguridad y bueno la verdad que es una de esos deportistas que más allá de lo que haya pasado ¿no? con el hecho de inseguridad es de esos que transcienden la frontera y jugó así nomás te digo mucho tiempo bueno en España creo no sé si en el Celta o en Zaragoza pero acá jugó en Boca River Independiente y Argentinos Juniors pavada de jugador así que y está haciendo un trabajo muy importante en Ciudad Evita con un club que él fundó está haciendo un trabajo en Ciudad Evita con un club que él fundó el sueño de él dice que es volver al fútbol pero por lo menos como director técnico y eso ojalá independiente ojalá bueno que su trabajo y su perseverancia de sus frutos ¿no? sí bueno estamos sobre el final queda un pequeño dato de último momento decime que no estoy muy de acuerdo es un tema para debatir yo tampoco estoy de acuerdo Boca y River serían invitados a la copa 2017 la copa Libertadores entrarían por invitación de la Comebol se agrandan los cupos se cambia el formato ¿no? perdón porque se juega de febrero a noviembre pasa de 36 equipos creo que eran a 42 44 5 invitados serían Boca River Cruzeiro Nacional y Peñarol no estoy de acuerdo creo que es todo por mérito deportivo claro y no es porque esté acá el señor Fausto sino también tiene que estar independiente invitado que es el que más veces la ganó así que bueno pero ya están todas oxidadas pero bueno no importa no importa de este lugar no lo comparto no, no, no obviamente no creo que la Comebol me escuche ojo no sabemos porque mirá lo que ha pasado la otra vez dije de eso de que vuelva al fútbol y esa misma tarde te escucharon volvió al fútbol el martes pasado dije de esto de correr el partido de Lanús todo eso se corrió el partido de Lanús dígame bravo que número sale esta noche que le juego mi sueldo entonces y vamos directamente al 15 listo perfecto vamos al 15 y al 20 por los 20 años de un caso de guerra bueno muchachos mañana juega Boca dejamos agradecer también a Walter Saavedra por los goles en el inicio al maestro Walter Saavedra exactamente bueno mañana juega Boca Copa Argentina juega el domingo 20 horas 2 a 0 perfecto esperemos pasar lo único buena semana para todos gracias Fausto por la operación técnica gracias a la gente de todosunotv.com.ar que nos puede puede ver este programa ahí en la página de todosunotv.com.ar gracias Gustavo Bravo gracias a la audiencia y vamos Boca vamos carajo gracias a la audiencia